vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de cada durante el pasado fin de semana se ha celebrado el pro tour de amsterdam de formato modern y en él se han hecho un montón de anuncios acerca de los próximos productos y de las próximas colecciones que van a ser lanzados en magic incluso a muchos meses vista de hecho ya os hice un pequeño adelanto en los últimos vídeos pero hoy vamos a centrarnos en lo más próximo lo que viene ya de forma inminente porque es que a finales de julio sale una nueva colección de magic una colección muy interesante y que a mucha gente pues le va a gustar posiblemente por la temática y por el estilo vamos a verlo a continuación tranquilos que no hay no hay problema lo vamos a ver todo el nombre de la colección bloom barrow colección que va a recibir este nombre también en castellano el otro día decía que no estaba todavía confirmado pero ya está confirmado el nombre oficial no lo van a traducir porque podrían traducir estas palabras al español pero han decidido dejarlo como si fuese un nombre propio y saldrá oficialmente el 2 de agosto pero en magic arena la tendremos a nuestra disposición el 30 de julio así que preparaditos que el 30 de julio tenemos nueva colección de magic como podéis ver aquí la temática está bastante clara animales antropomórficos y sobre todo pues digamos una orientación a un estilo más caricaturesco y quizás más infantil pero bueno en cualquier caso está interesante porque las últimas colecciones habían sido todas quizás más serias o más adultas o podríamos decirlo de esa manera tenemos a por aquí algunas imágenes pero tranquilos no leéis las cartas las vamos a leer ahora todos juntos porque vamos a hablar de los primeros spoilers primeras cartas que nos han adelantado aquí podéis ver un poquito el producto bastante típico no hay ninguna sorpresa es decir no es una colección especial en el sentido de productos o de mecánicas o de cosas extrañas así que vamos a por las cartas de las cuales tenemos ya algunas informaciones bien vamos a ver qué cartas nos han adelantado ya vamos a leerlas y vamos a comentarlas ya sabéis que normalmente lo que hago cuando sale una colección es un análisis en profundidad de todas y cada una de las cartas de dicha colección es decir vamos leyendo todas las cartas color por color las leemos las comentamos las analizamos a veces hago eso en directo a veces los voy subiendo los vídeos poquito a poco día a día ya veremos cómo lo hacemos en esta colección pero a finales de julio cuando estén disponibles todas las cartas publicadas pues las iremos viendo todas de acuerdo las iremos leyendo y todo eso y haremos el análisis típico pero siempre hago como al principio del todo de la temporada de spoilers pues un pequeño vistazo a las cartas y luego ya no veo ninguna más hasta el día que las tengo que analizar entonces llego completamente novato a la colección vamos a ver cisne de la salvación por 4 es un 3-3 destello puedes jugar la velocidad instantánea vuela que clérigo ave por cierto tipos de criatura es una carta rara como podemos ver aquí que dice que siempre que el cisne de la salvación u otra ave que controlas entre por cierto os lo iba a comentar uno de los cambios cruciales de esta colección no son cambios grandes vale pero es que han cambiado las la expresión entre al campo de batalla solamente por entre en inglés en lugar de entes de battlefield pondrá enters sin más vale bueno pues cuando entre a suena muy escueto pero sabéis lo que pasa que como la vez cada vez los textos de las cartas son más y más y más y más largos tienen que recortar en frases para que quepan las palabras es increíble bueno pues exilia hasta una criatura objetivo que controlas sin la habilidad de volar o sea es decir cuando el cisne u otra ave exilia una criatura que no vuele de acuerdo como casi todas las aves vuelan y ella misma es una es una ave voladora va a ser difícil que el cisne de la salvación exilie una criatura que controles porque tal funciona con aves funciona con el propio cisne de la salvación pero lo que exilia es una criatura que no vuele así que no va a ser ni a sí mismo ni a otras criaturas voladoras bien luego a continuación justo la regresas al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador de volar sobre ella al comienzo del próximo paso final está guay porque le das volar a una criatura que no tenía volar regulinchi el tema porque ya no podrás hacerla objetivo para sacarla y devolverla al juego bueno es una carta interesante todas las cartas que saquen y metan criaturas al juego son muy interesantes porque hacen que se estarán otra vez habilidades del juego habilidades de entrar en juego y cosas de ese estilo problema limitante que no lo hace con criaturas voladoras y ella misma vuela y a la que saque y todas las aves suelen volar y a la que saque vuelve con volar de modo que no podrá hacerlo más veces con esa criatura entonces bueno parece interesante también por el mero hecho de dar volar a tus criaturas para un mazo agresivo no para que tus criaturas volan no las pueden bloquear también está bien en ese sentido pero lo interesante estas son criaturas de tipo blink de tipo pestañeo de sacar meter son buenas porque hacen que se disparen otra vez las habilidades de entrar en juego la carta es interesante no me parece nada malo creo que creo que puede ser muy divertida de jugar y que se puede montar algún mazo con ella no hasta el de zanahoria por un mano blanco y un incoloro o genérico mejor dicho es un artefacto tipo comida tipo food comida ya sabéis que todas las comidas en magic se pueden sacrificar pagando dos para ganar tres vidas vale la sacrificas la giras pagas dos y ganas tres vidas eso siempre pasa con todo lo que sea comida con todas las cartas de magic sean tipo comida bien pues cuando entra vale cuando el pastel de zanahoria entre al juego me va a costar mucho decir sólo la palabra entre porque como que la frase queda incompleta verdad al menos en español queda incompleta y cuando lo sacrifiques también creas una ficha de criatura conejo blanca 1 1 y adivinar 1 bueno no es mala carta es una común por cierto que nos va a poner un token al entrar en juego y adivinar 1 y luego además cuando cuando la sacrifiques ya sea por su propia habilidad sacrificar o por cualquier otro tipo motivo no olvidemos que es un artefacto es fácil poder sacrificar artefactos en magic entonces es fácil que esta carta por dos de maná se convierta en dos criaturas 1 1 y 2 adivinar 1 no está mal del todo esta carta es interesante para mazos de artefactos y para mazos de fichas me gusta la carta y es buena azul vamos a por el azul perla de sabiduría como podéis ver de momento y pocos spoilers vale puede que haya algún spoiler más por ahí perdido en inglés o en algún otro idioma y no voy a publicarlos o no voy a sacarlos porque primero no son oficiales pueden ser falsos el tema del idioma y además esto solamente es un primer vistazo que quiero que hagamos juntos a la colección perla de sabiduría por tres conjuro te cuesta uno menos lanzar este chito si controlas una nutria vale ahora hablaremos de los tipos de criatura que hay en esta colección vamos a hablar de ellos es muy importante no habla de ello pero es muy importante el tema de los tipos de criatura de esta colección de momento pues hemos visto que hay referencia a aves vale ahora nutrias nutrias hay en magic unas pocas no hay muchísimas pero hay algunas bueno roba dos cartas vale esto que indica indica que puede haber un mazo tribal de nutrias nunca ha habido un mazo competitivo tribal de nutrias porque las nutrias sí que ha habido alguna en magic pero son muy muy poco relevantes y nunca nunca han buscado sinergias tribales entre nutrias pero esta me arriesgo a decir que es la primera sinergia tribal de nutrias de la historia de magic no creo que haya ninguna otra carta que diga más uno más uno de todas las nutrias no pero bueno podría verla yo que sé bueno típico roba cartas este no es el primero o sea de coste tres que cuesta uno menos cuando cumples cierta condición para robar dos cartas ha habido algunos y se han jugado por dos robar dos está bastante bien para un mazo de este estilo es una carta interesante es una común así que al ir preparando con los mazos de nutrias que esto puede estar bien no vamos a ver dentro del color negro tenemos invierno adelantado por cinco es otra común instantáneo eliges una de las dos opciones carta versátil exilia es la criatura objetivo o ex el oponente objetivo exilia un encantamiento que controla elige el que encantamiento exilia normalmente no hay muchos encantamientos en juego así que puede ser que tenga solo un y le hagas exiliar ese pero elige el en principio si tiene varios bueno el caso es que es una carta claramente diseñada para formato limitado no es una carta que vayáis a ver jugar en ningún mazo de estándar o de cualquier otro formato construido de magic bien porque porque es muy cara cuesta 5 el color negro es el color arquetípico de los anti criaturas y los anti criaturas en magic los buenos los que se juegan competitivamente hablando en formatos construidos tipo estándar pues son de coste 1 como el de estrizar o de coste 2 entonces como veis un coste 5 es carísimo en comparación con los que ya tenemos no es para que se juegue en estándar o en otros formatos construidos como digo sino que es una carta claramente diseñada para limitado donde son buenas siempre se juegan y además es instantánea así que no tiene tanta pega además es versátil un poco como que lo tiene todo no vamos a ver el rojo que nos aporta poder de los mansos por un mana rojo común instantáneo la criatura objetivo gana la habilidad de arrollar hasta el final del turno por cierto es muy importante arrollar actualmente en estándar tenemos mazos rojos agresivos que se basan en jugar criaturas que crecen no y esas criaturas si no arrollasen o si no volasen siempre podrían llegar a ser bloqueadas y que su daño quedase en nada entonces el hecho de que existan cartas que den arrollar o que den volar o algo así en el color rojo es muy interesante vale instantáneo que da arrollar y además dice también no tiene más uno más cero hasta el final del turno si controlas un ratón ratón otro tipo de criatura con el que nos vamos a quedar para esta colección y además robas una carta vale este es el típico hechizo que puede ver juego aunque claramente está diseñada también para un mazo tribal de ratones el cual no sé si existirá ya sabéis que yo soy especialmente fanático de los mazos tribales me gusta mucho que existan los mazos tribales y de hecho en magic desde sobre todo desde la salida del orwin no sé en qué año salió en 2007 o por ahí no 2006 2007 2008 por esos años desde que salió el orwin siempre hubo tribal previo al orwin siempre hubo mazos tribales y siempre hubo temáticas tribales pero ya el orwin fue como venga va vamos a por todas con el tribal bueno pues ya sabéis que las temáticas tribales son de lo que más me gustan en magic y y en los últimos años además hay muchísimo tribal y siempre intentan dar algún toquecito tribal y esta colección creo que va a ser muy tribal tenemos poca información pero la poca información que tenemos como estáis viendo va muy orientada a lo tribal carta buena poder de los mansos obviamente es decente en cualquier mazo porque el roba carta por un mana rojo instantáneo ya lo hace interesante aunque sólo de arrollar se han jugado cartas como ésta vale y además es instantánea se han jugado cartas como está haciendo conjuro así que ésta es mejor todavía porque es instantáneo y además tienes esa pequeña posibilidad de que él tengas un ratón y demás uno más cero buena carta vamos a ver el color verde druida de la lluvia solar por mana verde es un 02 druida rana uy una rana ahora hablaremos de los tipos de criatura cuando el druida de la lluvia solar entre como me cuesta no decir entre al campo de batalla o entre en juego antiguamente era entre en juego y hace muchos años no sé en qué año fue lo cambiaron a entre el campo de batalla y ahora lo han cambiado entre pones un contador más uno más uno sobre la que otro objetivo y ganas una vida es cuando entra en juego ella la rana es una carta también diseñada para limitado porque es muy flojita para que quieres un 02 o para que quieres un 11 ojo un 1 3 por 1 más una vidita no está mal por mana verde la verdad si hay un mazo tribal de granas querrías jugar una criatura como ésta podría llegar a ser no es mala del todo el lumbra bilobo debuts vale vamos a verla en español que está aquí a la derecha lumbra bramito del bosque por 6 asterisco asterisco oso elemental vigilancia alcance vale vigilancia puede al atacar no se gira y alcance que puede bloquear voladoras por si acaso lo digo porque siempre hay gente que está empezando en clic y no sabe lo que significan las palabras clave no bueno pues tanto la fuerza como la resistencia del umbra bramido del bosque son iguales a la cantidad de tierras que controlas vale como has pagado seis pongamos que en general va a ser un 66 vale no destaca no hay criaturas que son que tienen este mismo texto igual a fuerza y resistencia igual a número de tierras y cuestan dos o tres o cuatro de maná para esta cuesta 6 o sea que tiene que tener un extra muy bueno aquí a continuación para ser interesante cuando entre mueles cuatro cartas cuatro cartas del top de tu mazo van al cementerio luego regresa todas las cartas de tierra de tu cementerio al campo de batalla giradas creo que es una carta un poquito mediocre para tener un coste más alto no olvidemos que es una carta que es mítica de las míticas espera un impacto muy grande sí que es saber cuando sería buena esta carta en el segundo tercero cuarto turno rampearte de 23 tierras sí que está guay poner tres porque eso te va a acelerar pero ya si ya tienes maná suficiente para jugar al umbra esas tierras adicionales va a tener un impacto menor no y luego al final pues no deja de ser una criatura que no tiene arrollar no tiene prisa es decir un impacto menor cuando entra en juego no para ser una mítica es un poquito floja el umbra este no es demasiado bueno pero que es esto sea tenemos no me digas que tenemos 1 2 3 4 dibujos distintos para el mismo lumbra bueno pues nada el color verde se acaba y vale vamos a por las cartas multicolores bría bribona de la marea por 4 es un 33 que tiene destreza nos explican lo que es la destreza a continuación bribón nutria otra nutria ojo ojo al mazo de nutrias las otras criaturas que controlas tienen la habilidad de destreza está bastante guay además no es las otras nutrias es cualquier otra criatura que controles tiene destreza mal y siempre gracias un hechizo que no sea de criatura lo que es la propia destreza la criatura objetivo que controlas no puede ser bloqueada este turno hace que sean in bloqueadas bueno una carta que no está mal del todo y que como digo hay muchas temáticas actualmente en estándar con el color rojo de jugar múltiples hechizos para que tus criaturas crezcan porque hay mucha destreza en el color rojo actualmente en estándar así es otra carta más que se suma para añadirle color azul quizás un poco caro para ser un 33 pero tiene destreza y da destreza y además sin bloqueable posiblemente a tus criaturas lo cual no está no está nada mal es una mítica a las míticas se les suele pedir un poquito más porque son muy difíciles de conseguir y conseguir que ir abriendo sobres y claro entonces se espera que sean las cartas definitorias de una partida o con más poder yo creo que le falta un poquito por ser por ser mítica o sea yo con este texto pediría que fuese infrecuente o rara como mucho no vamos a ver virke la oreja de la ley por 6 es un 44 soldado conejo vale para el mazo de criaturas de para el mazo tribal de conejos vigilancia no se gira de atacar y dice que cuando entre pones un contador más uno más uno sobre cada una de hasta dos criaturas objetivo que puede ser ella misma u otras criaturas vale o sea ella misma puede ser entonces un 5 5 y 44 y otras dos contadores más o más uno por ahí otras criaturas siempre que no hay que tener que controlas con un contador más o más uno sobre ella ataque duplicas la cantidad de contadores más uno más uno sobre ella lo mismo de antes es una mítica de un coste muy alto que tiene un impacto relativo sin embargo esta es más potente que el un rano nunca se llama el oso se ilumbra más potente que el un rap porque porque en un mazo específicamente de contadores más uno más uno imagina que tienes una criatura ya en mesa que tiene dos tres cuatro cinco contadores más uno más uno cuando ataque vas a duplicar esa cantidad de contadores más o más uno y puedes pasar de un 44 a 188 cosas de ese estilo además de los contadores más o más no que ha puesto la propia virke voy a leerlo como virke porque vete a saber cómo se lee esto en el idioma de bloomboro pues ahí está carta que bueno me parece que es un poquito mejor para mazos de contadores un poquito cara de coste se espera algo más de una mítica pero bueno parece que el power level de momento lo que lo poquito que hemos visto no está desbocado no nos han mostrado ninguna carta rotísima no mabel o mabel hair tú una vamos a buscar en español aquí está mabel heredera de petri llama vale por tres es un ratoncito vale otro ratoncito más veis que dicen diferentes dibujos para cada carta es un 3 3 por 3 ojo tribal de ratones se viene tribal de ratones los otros ratones que controlas obtienen más uno más uno los otros ella misma no como es habitual los solemos llamarlos comandantes o jefes vale cuando hay una criatura que da más uno más uno todas las de su raza o de su tipo de criatura mejor dicho lo solemos llamar eso comandante o jefe no es por historia no porque muchas cartas que han sido comandantes o jefes o lo que se hacía en eso bueno pues es un comandante para ratones y luego dice que cuando entra en juego creas a petri llama una ficha de artefacto legendario equipos a un equipo legendario incolor o artefacto la criatura que bueno con la actitud equipada obtiene más uno más uno y tiene las habilidades de vigilancia arrollar y prisa y se equipa por dos de maná parece bastante buena esta carta o sea pensad que automáticamente es un 2 por 1 porque juegas la criatura y al entrar en juego crea una petri llama esta petri llama es legendario no vas a poder tener dos en juego vale pero pero crea una petri llama es un 2 por 1 automático entonces un 3 3 y un equipo que da más uno más uno vigilancia arrollar y prisa y que se equipa por dos yo lo veo relativamente bueno esta carta sería jugable incluso yo diría en un mazo agresivo rojo blanco de criaturas vale más aún si hablamos de que es un mazo tribal de ratones o sea me gusta por cierto actualmente en estándar y de hecho se juega en la monorroja agresiva de estándar actualmente competitiva hay alguna versión que juega una criatura que es un ratón creo que es un ratón creo que no es una rata creo que es un ratón verdad es un ratón que rebaja el coste del segundo hechizo que juegas cada turno y no es mala esa carta se juega ya digo a veces no mucho pero a veces se juega y este es otro ratón que va a venir a potenciar ese tipo de cartas hay varios ratones buenos yo creo buenos no pero al menos mínimamente jugables en estándar y ojo al mazo de ratones esta carta me gusta bastante me parece muy potente vale tierras parece que hay un ciclo de tierras infrecuentes una por cada color que dan maná incoloro o maná de su propio color solo para dar maná para hechizos de criatura y que tienen una habilidad no me las ha leído vale por cierto una cosa que no os he comentado estoy leyendo por primera vez estas cartas o sea si alguna le ha leído mal o la voy a leer mal o que se ha pido disculpas para adelantar intenta leerlo con calma y es una primera impresión nada más lo que estoy diciendo en pagas dos la giras las sacrificas miras las seis primeras cartas de tu mazo puedes mostrar un murciélago vale tribal de murciélagos de aves de ratones de conejos entre ellas y ponerlas en tu mano pone el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio vale yo creo que estas esta tierra al menos la blanca me imagino que con las demás va a pasar algo parecido no las veo muy competitivas para estándar es cierto porque 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 dan maná incoloro o blanco sólo para ese tipo de que sólo para criaturas quiero decir eso es un poco limitante y luego miras seis cartas del top de tu mazo puede fallar puede que no salga ninguna de estas y sólo vale para murciélagos aves ratones o conejos hombre a ver si hay un mazo tribal de conejos por cierto ya hay un conejo bueno en estándar al menos uno que yo recuerde el que el que tiene una fuerza y resistencia iguales al número de permanentes que controlas con ecornios se llama entonces hay un conejo bueno podría haber un mazo tribal de conejos en estándar igual que hay un ratón que como esta mabel me gusta bastante puede haber un ratón de ser o sea un conejo de ese estilo o un ave o un ratón o un murciélago mejor dicho murciélagos también hay uno bueno al menos no el negro que quita cartas de la mano del rival pues bueno en ese mazo tribal sí que es cierto que la aldea flor lupina podría estar bien vale voy a corregir no me parece una carta de mala para construido porque en el mazo tribal adecuado no está mal da maná cuando lo necesitas y cuando te sobra el maná la sacrificas y seguramente de otra carta adicional no aldea loditos vale es igual pero en color negro y su habilidad es distinta regresas murciélago lagarto ojo la blanca era conejo y la negra lagarto o sea esa la blanca es ave ratón conejo murciélago y la negra es murciélago lagarto ratardilla vaya cacao o sea que cada una de las tierras bueno me imagino sabéis por qué ahora lo vamos a ver porque tengo un pequeño esquema de los tipos de criatura de esta colección que va a ser la mejor parte de todo el vídeo lo vamos a ver después al final así que quedaos vale voy a explicar vamos a explicar vamos a poder ver el porqué el color blanco tiene estos tipos el color negro tiene estos tipos y el color azul dice escrutados hay el color azul se paga por un solo maná azul sólo si un ave rana nutria o rata entró al juego bajo tu control este este turno vale escrutas 2 esta es la más pobre o sea decir porque es tan límite porque está tan limitada esta tiene o sea decir me parece mucho mejor la blanca o la negra porque no te piden condiciones hacen lo que pone y ya está pero la azul te dice que tienes que haber metido en juego un ave una rana nutria o una rata bajo tu control para simplemente una vida mucho más pobre que las otras yo creo que es escutar 2 no da ventaja de cartas me parece mucho más pobre la azul por cierto escutar 2 mira las dos cartas del top de tu mazo y las puedes devolver arriba en cualquier orden o tirar al cementerio la que tú quieras de ellas vale resumiendo esos escutar 2 a ver la verde que dice la verde pagando uno verde también cuesta solamente uno la giras y a perspectiva de esta no hay que sacrificarla vale espérate es que el azul he dicho que pobre es la azul cuidado no no perdón la azul no hay que sacrificarla es que la blanca hay que sacrificarla la negra que sacrificarla la azul no había que sacrificarla por eso es peor su habilidad vale sólo si entró un ave rana o nutria o rata vale vale ojo me parece muy buena ahora corrijo ahora me parece muy buena en un mazo tribal de estos tipos de criaturas porque cada turno vas a escutar y vas a poner en el top la carta que quieras seguramente de estos tipos para el siguiente turno jugarla y volver a poder escutar me parece mucho mejor todos los turnos y es que me da cuenta cuando la verde he dicho mira también la verde cuesta solamente una mana verde y he dicho anda pero no pones sacrificar pones un contador más uno más uno sobre cada rana conejo mapache o ardilla que controlas que entró al juego este turno otra esta es muy muy buena y seguramente sea la mejor de todas porque porque el color verde es el color de las criaturas normalmente los mazos de más criaturas o los mazos que más criaturas llevan especialmente el color verde o más tribales además también el color verde es precisamente este color no y poner contadores más uno más uno por un solo mana verde adicional al girar esta tierra para mazos de ranas de conejos de mapaches o de ardillas pues puede estar muy pero que muy bien y ojo al leer la palabra ardilla y a ver la palabra contador más uno más uno ya huele un poquito incluso a sinergias especialmente buenas y combos locos no muy buena también la aldea roblerina a ver la roja que hace hagas uno rojo y la giras tampoco hay que sacrificar las veces se sacrifican la blanca y la negra vale el lagarto ratón ya hemos dicho antes que ratones ya hay nutria vale guay también puede haber nutrias ya hemos visto mapache no hemos visto que hay ninguno pero ya lo veremos obtiene más uno más cero y prisa hasta el final del turno habilidad solamente a cualidad conjuro muy buena esta tierra muy buena típica tierra que quiere el color rojo todos los turnos juegas tu criaturita y si tienes mana suficiente claro le vas a dar más uno más cero y prisa siempre y cuando sea del tipo de criatura adecuado lógicamente vas a jugar una criatura o sea más por un mazo lleno de estos tipos de criaturas lagarto también hay alguno bueno me suena a mí bueno entre comillas no competitivo ahora pero con este tipo de cartas pasarán a ser competitivos a ver alguna otra tierra no no tenemos nada más vale y ahora vamos a ver lo de los tipos de criatura que sigo todo el rato dando la barrila con ello con que os lo iba a mostrar bien primera cuestión súper importante esto es una pequeña wiki podéis buscarla en google ponéis mtg wiki hay una wikipedia está en inglés lo malo pero podéis utilizar el traductor de google vale bueno el caso es que hay una wikipedia en la que está toda la información de magic y está bastante bien actualizada de todo este tema primera cuestión importante que os quería mencionar y que no os he dicho todavía no sé si lo habéis notado no bueno puede ser que no lo habéis notado pero os lo adelanto esta colección tiene cero criaturas de tipo humano no hay humanos normalmente en magic el tipo de criatura más habitual es el humano sobre todo en los últimos años a lo mejor antiguamente no era tan habitual pero en los últimos años son todo tipo de criatura humano humano detective soldado humano un caballero humano todo humano vale es decir humanos por doquier esta colección tiene cero humanos porque al final lo que se ha dicho es una presión de criaturas antropomórficas y cada uno de los principales tipos de criatura que sale en esta colección va a estar ligado a una combinación de colores vale por ejemplo las aves van a ser azules blancas las ratas azules negras y por eso las tierras que hemos visto antes hacen referencias a algunos tipos de criatura concretos algunos en común y otros diferentes los lagartos rojo negro las los mapaches rojo verde conejos verde blanco murciélagos blanco negro nutrias azul rojo ardillas negro verde ratones mouse maíz se puede decir de otras maneras blanco rojo y ranas frogs azul verde van a ser los principales tipos de criatura de esta colección habrá algunos otros tipos de que otro como hemos visto por ejemplo hemos visto un oso y no está vale porque no es de los principales pero los 10 tipos principales que van a estar ligados a las combinaciones de dos colores de magic son estos que estáis viendo por aquí así que bueno pues ya hemos visto ya hemos visto toda la información relativa a esta colección y no sé cómo lo veréis a mí meola yo creo que es una buena colección para el verano es una colección ligerita se ve que va a ser una colección ligerita con muchas sinergias tribales quiero decir divertida sin estar rota no parece que vaya a estar rota pero parece que va a estar muy morona en cuanto a temas tribales y el estilo no resumiendo más ligeritas no es una colección parece muy seria pero parece que va a estar bien y divertida para el verano que pasa en el verano pues que el verano cuando llega junio julio agosto pues que todos estamos de vacaciones o estamos pensando otras cosas y queremos pues echarnos unas partidas de magic pero más más distendidas sin tanto estrés y parece que es una colección bastante adecuado para ello para echarte unos limitados tribales y probar algunos mazos construido de conejitos de ardillas y cosas del estilo me gusta la idea y la podremos empezar a disfrutar en magic arena a partir de él a partir del 30 de julio 2 de agosto oficialmente en tiendas físicas y todo esto así que nada más espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego